¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles, Aranda y Enrique Gannem y le tenemos una noticia, pero de veras buena. Si usted se toma la molestia de entrar a la revista Science, es Science Mag, ponga Science Magazine, en inglés Magazine, con Z, y encontrar el sitio de Science, vea lo publicado el día de hoy, porque cambia cada semana. Va a encontrar una publicación, no es un artículo científico, pero sí es un comentario, una especie de prepublicación, escrita en el lenguaje de todos los días. Entre los autores se encuentra Robert Gallo, que fue co-descubridor del virus del SIDA con Luc Montagné. En su época hubo una controversia entre ambos, de hecho, recuerdo ver en una entrevista que le hicimos al doctor Montagné haber hablado del tema, una controversia que se hizo grave en buena parte como consecuencia del mal trabajo que hacían los periodistas científicos de la época. Incluso llegó el FBI a meterse a las oficinas del doctor Gallo, acusándolo de haberle robado muestras del virus del SIDA a Montagné. Total que se aclaró el asunto y los dos llevan buena amistad. Se lo comento porque el doctor Robert Gallo, uno de los autores de este artículo, es un investigador bien conocido y no es el único. Tengo también todos los nombres que aparecen allí, los cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco nombres que aparecen en este trabajo, son nombres bien conocidos. Bueno, ¿de qué le voy a hablar? Espérame, espérame, ahí voy. Cuando usted hace una vacuna contra una enfermedad, normalmente toma una muestra del organismo, de la gente infecciosa. Por eso no quiere utilizar la palabra organismo porque el término organismo se utiliza para seres vivos y los virus no, no están vivos. Punto. Yo no sé qué están enseñando en algunas escuelas secundarias o preparatorias, pero soy biólogo, sé de lo que hablo, pues. No están vivos los virus. Bueno, ya sé que hay por ahí algunos que se echan el rollo de que sí están vivos. No están vivos, no sean tercos, pues. Ya. Bueno, olvídate, Enrique. Sí, céntrate en el tema porque está bien sabroso. Ok. Cuando usted fabrica una vacuna contra un agente infeccioso, lo que hace es dar una muestra de ese agente infeccioso al cuerpo para que el cuerpo, figurativamente hablándolo, holisquee y detecte moléculas que sean únicas de ese agente infeccioso. Entonces el cuerpo aprende a fabricar cosas que se le pegan a esas moléculas que son únicas al agente infeccioso. Esas cosas son los anticuerpos, son las proteínas más o menos chiquitas. Y cuando una cosa de estas, una vez que... Usted le da una muestra inactiva, de alguna manera, ahorita le digo cómo, de este agente infeccioso al cuerpo. El cuerpo detecta la estructura molecular del agente infeccioso y aprende a fabricar anticuerpos. La próxima vez que se mete uno de estos agentes activos al cuerpo, inmediatamente se le comienzan a pegar los anticuerpos y cualquier cosa que queda rodeada por anticuerpos se inactiva, deja de actuar como agente infeccioso y ya no puede enfermar al cuerpo y además atrae la atención del sistema inmune, que se le ven encima y... Bueno. Hay dos maneras en las que puede usted hacer esto. Puede agarrar una estructura, sea una bacteria, un virus, y atenuarla, hacerla que siga siendo peligrosa. Bueno, que siga siendo infecciosa, pero ya no peligrosa. Por ejemplo, un virus puede usted, molecularmente hablando, atarantarlo al punto de que le cuesta mucho trabajo infectar a una sola célula. Entonces usted mete ese agente dentro del cuerpo, mete usted virus dentro del cuerpo, pero esos virus, la mayoría no logra infectar ninguna célula, nada más están ahí en la sangre llamando la atención, hasta que el sistema inmune se molesta, los detecta y aprende a destruirlos. Si alguno de ellos logra entrar a una célula, produce una infección en una sola célula y en ese momento la célula comienza a emitir una señal de alarma química, unas sustancias que se llaman interferones, que llaman la atención del sistema inmune, se acercan a la célula, la destruyen y además aprenden a fabricar defensas contra esa cosa que infectó a la célula. Entonces, si la infección es muy lenta, le da usted tiempo al cuerpo de fabricar defensas contra aquello que está infectando. Esa es una posibilidad, una vacuna de agentes infecciosos atenuados. La otra posibilidad es inactivarlos, inactivarlos por completo, es decir, matarlos, pues, pero sin destruir su estructura molecular. Estas cosas inactivas entran al cuerpo, están flotando en la sangre, no pueden infectar porque están desactivados y, como en el caso anterior, llaman la atención del sistema inmune, los detecta, los caracteriza molecularmente y aprende a fabricar anticuerpos. Un ejemplo de esto es lo que sucede con la poliomielitis. Existen dos vacunas que fueron producidas casi al mismo tiempo, la vacuna inyectada de Jonas Salk y la vacuna tomada del Dr. Sabin, que era la más popular de todas, porque usted pone unas gotitas en un cubito de azúcar y se la da a los niños y a ver qué niño se resiste un cubito de azúcar. En cambio, cuando los niños ven una jeringa, pues ya sabe lo que pasa. Y uno que otro adulto también. Bueno, en el caso de la vacuna de Jonas Salk, el virus está inactivado por completo con formol. No digo que esté muerto porque los virus ya le dicen que no están vivos, pero está completamente inactivado. Se mete en formol el virus. Ya no puede infectar. En el caso de la vacuna de Sabin, sí infecta, pero la enfermedad que produce es muy leve y le da tiempo al cuerpo de desarrollar defensas. La vacuna de Albert Sabin es especialmente interesante. Ahorita le voy a decir por qué. ¿Estoy emocionado? Sí, mucho. Y cuando termine, si le cuento bien las cosas, usted va a estar emocionado o emocionada también. Resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero tiene tiempo que los médicos que se dedican a investigaciones clínicas se han dado cuenta de un fenómeno curioso. Por ejemplo, hace algún tiempo en Nassau, en Guinea, Guinea-Bissau, perdón, en África Occidental, se empezó a introducir la vacuna oral de Sabin a los niños. La poliomielitis es una enfermedad terrible que mata a algunas personas y a los que sobreviven muchas veces los deja con algún tipo de daño neurológico. Pero frecuentemente ese daño neurológico es en los nervios que llevan las señales entre el cerebro y los músculos de las piernas o los brazos. Entonces la gente queda con los músculos débiles porque no los puede mover bien o de plano se queda paralítica. Es una enfermedad muy cruel y por eso es verdaderamente estúpido y responsable no vacunar a los niños. Claro, hay que llevarlos con gente autorizada, pero una vacuna en mal estado puede producir daño. Pero una vacuna bien hecha como la vacuna de Sabin es extraordinariamente segura o un momentito más le voy a decir qué tan segura es. Bueno, el asunto es que cuando tiene usted un grupo de niños no inmunizados en África sabe que al cabo de tantos meses van a morir, no sé, tres de cada diez o cinco de cada diez por alguna enfermedad que puede ser tosferina, tétanos, que puede ser paperas, puede ser poliomielitis, hay muchas enfermedades infantiles. Usted sabe que se le van a morir cinco de cada diez. Bueno, pues estos investigadores, bueno, estos médicos no eran investigadores, empezaron a darle la vacuna oral a los niños y obviamente empezaron a seguir el estado general de salud de la población cuando le empezaron a dar la vacuna pues para ver que la vacuna realmente estuviera haciendo efecto y sí hizo efecto más de lo que se esperaba. Se esperaba una reducción de quizá un tres o cinco por ciento en la mortalidad infantil, nada más por la vacuna de la poli. Porque los niños cuando se mueren por una enfermedad se pueden morir por cualquiera de muchas. Si usted elimina una de esas causas, el número total de muertes en una población de niños disminuyó un poquito. Esperaba que se redujera unos un tres, cuatro por ciento el número de muertes y se redujo en diecinueve por ciento. ¡Ah, Chihuahua! ¿Qué está pasando aquí? Y cuando se hizo una segunda campaña de vacunación con la misma vacuna se redujo en otro trece por ciento. ¡Ah, Chihuahua! A ver. Digo, qué bueno que pasó, pero ¿por qué pasó? Nos interesa saber por qué pasó para ver si podemos repetir esto a gran escala. Se empezaron a hacer este tipo de estudios no solamente con la vacuna de la polio sino con otras vacunas. Esto se ha visto mucho en África porque por mucho tiempo muchas poblaciones han estado fuera de contacto con la medicina moderna. Por ejemplo, cuando se introdujo la vacuna contra las paperas, se esperaba que se redujera la mortalidad infantil. Las paperas no solamente producen una enfermedad muy dolorosa, mata con alguna frecuencia a los niños, con más frecuencia de lo que uno quisiera. Bueno, aquí en México no pasa porque tenemos un sistema de salud con los problemas que usted quiera, pero no es malo. De hecho, el sistema general de salud en México es mejor que en algunos países europeos en términos generales. no estamos aquí metiéndonos en rollos de política, no estamos hablando de efectividad clínica. Bueno, habiendo hecho la aclaración, se introduce la vacuna contra las paperas y la mortalidad infantil se redujo en más de un 50%, muy superior a lo que se esperaba. Es el mismo fenómeno que le comenté hace rato. Se ha visto también con la vacuna contra la tuberculosis. La única vacuna que tenemos no es perfecta, no protege contra todos los tipos de tuberculosis, solo contra algunas de las formas más agudas y agresivas de la enfermedad, pero es suficiente para contener el progreso de la enfermedad. Por eso, mucha gente ya no se preocupa tanto por la tuberculosis, aunque debe usted saber que cada año mueren un millón y medio de personas por tuberculosis en todo el mundo. La vacuna contra la tuberculosis a veces produce una reacción de protección contra otras enfermedades, por ejemplo, contra la tosferina. Usted le da una vacuna de tuberculosis a un niño y resulta que ese niño queda protegido no solamente contra tuberculosis, sino también contra septicemia, neumonía, infecciones en los pulmones. La septicemia es una infección generalizada en toda la sangre. Se reduce la frecuencia de tosferina. Este fenómeno no dura mucho tiempo. Si los niños quedan protegidos un tiempo y luego vuelven a quedar expuestos a estas enfermedades, por eso es necesario vacunarlos contra tosferina, tétanos, etcétera. Al principio, la vacuna contra la polio los protege contra muchas enfermedades y luego esa protección se va perdiendo hasta que solamente quedan protegidos contra la polio. ¿Por qué? Bueno, tiene tiempo que la Organización Mundial de la Salud y varias instituciones de investigación en distintos países están interesados en este problema lo que se llama los efectos no específicos de vacunas activas. Si la vacuna es contra esta enfermedad, es específica contra polio, pero de pronto tiene un efecto amplio que no es específico nada más contra la polio. ¿Por qué? Bueno, tiene tiempo, no me voy a meter demasiado en los detalles de este documento porque a diferencia de lo que sucede con los trabajos científicos que normalmente mencionamos aquí, este sí es de lectura más o menos fácil para una persona que no esté muy entrenada en rollos de ciencia. Los artículos científicos tienen unos términos que jolen, nada más para encontrar esos términos incluso en la Wikipedia o en cualquier otro rincón del internet está a canijo. Entonces para leer de corrido un artículo científico a veces cuesta trabajito, sobre todo las primeras veces, después ya se acostumbra a uno. Pero este artículo no requiere de ese entrenamiento, así que búsquelo y léalo. La duración de esta protección no específica a veces puede ser muy larga. Por ejemplo, en Dinamarca se ha dado la vacuna contra la tuberculosis a los niños que tienen entre 5 y 6 años de edad cuando entran a la escuela y se ha encontrado que reduce en un 42% el riesgo de morir de causas naturales hasta los 45 años de edad. Es decir, mucha gente se sigue muriendo de enfermedades infecciosas. Bueno, el riesgo de morir contra enfermedades infecciosas disminuye sustancialmente, ese es el estudio hecho en Dinamarca, si se le da la vacuna contra la tuberculosis a los niños cuando tienen 4 o 5 años de edad. De nuevo, un caso de protección generalizada, solo que este dura más tiempo. Bueno, bueno, ya menos rollo, Enriquito, métete en el tema, ¿qué tienes que decirnos? Ahí le va. Cuando usted se pone a estudiar la estructura molecular de un virus, requiere del uso de información que viene de todos los rincones del mundo de la ciencia. Necesita usted irle a tocar la puerta a los físicos de partículas y a los expertos en matemáticas y computación para poder descifrar la estructura de un virus. ¿Y por qué? Porque resulta que con un acelerador de partículas entre otras cosas usted puede producir unos destellos increíblemente cortos alrededor de una millonésima de millonésima de segundo e increíblemente brillantes como 100 millones de veces más brillantes que el sol pero hechos de rayos X. Estos destellos ultracortos y ultra brillantes son ideales para tomar fotografías de estructuras moleculares muy chicas. por ejemplo las estructuras moleculares de los virus usted puede hacer un mapa casi casi átomo por átomo de un virus con estos destellos que se producen en estos aceleradores de partículas con la ayuda de expertos en computación de expertos en química orgánica y de expertos en matemáticas y de otras disciplinas usted puede reconstruir la estructura molecular de un virus con gran detalle y puede comparar la estructura molecular de varios virus bueno si usted compara la estructura molecular del virus del apolio con el coronavirus se encuentra con una sorpresa el virus del apolio es uno de los más chicos conocidos para la ciencia el coronavirus actual el SARS-CoV-2 es uno de los más grandes a pesar de esta diferencia de tamaño tiene una estructura molecular muy similar de hecho el ácido nucleico que está en el interior del virus acuérdese que un virus como una jeringa de proteínas rellena de ácido nucleico la estructura general del ácido nucleico de ambos virus es prácticamente idéntica ¿y esto qué? bueno estos investigadores proponen utilizar la vacuna contra la poliomielitis para ver si genera una resistencia aunque sea parcial contra COVID-19 hay una buena probabilidad de que eso pase estos investigadores proponen utilizar la vacuna oral de Sabine que se producen mil millones de dosis cada año en todo el mundo es una vacuna que ya conocemos sabemos cómo fabricar y sabemos cómo aumentar la fabricación con facilidad es baratísimo relativamente hablando aumentar la producción de mil a dos mil millones de dosis al año o tres mil millones de dosis al año ellos proponen hacer una prueba clínica agarre un grupo que esté en riesgo de infección y déles la vacuna oral de Sabine el riesgo de que aparezca algún problema es vaquísimo se ha encontrado en algunos países que uno de cada tres millones de personas que reciben la dosis y que no estaban vacunados antes contra la polio desarrollan poliomielitis esto sucede sobre todo en gente inmunodeprimida gente que de todas maneras se va a enfermar porque su sistema inmune no funciona es rarísimo esto afortunadamente hay otras vacunas que generan otro tipo de problemas con un porcentaje un poco más alto esta vacuna es de las que menos problemas de salud secundarios pueden generar que muchas veces son reacciones alérgicas simples entonces una vacuna ultra segura que se produce en grandes cantidades bien dominada y además se da en cubitos de azúcar chihuahua ni siquiera se necesitan jeringas así que no necesita usted gente especializada para dar la vacuna entonces usted agarra un grupo pequeño de personas que están amenazadas por el coronavirus por su trabajo por ejemplo personal de salud les da la vacuna y lo sigue muy de cerca si estas personas dejan de enfermarse con frecuencia con la frecuencia que estamos viendo ahora por coronavirus eso significa que la vacuna los está protegiendo de manera no específica contra la enfermedad por el fenómeno que le acabo de mencionar una aclaración antes de llegar a conclusiones parece que este proceso tiene que ver con la producción de interferón cuando una célula es infectada por un virus produce interferón cuando una célula es atacada por una bacteria también produce interferón es como una señal de alarma química es una forma en la que la célula dice auxilio sistema inmune me atacan entonces cuando se produce interferón los glóbulos blancos convergen en las células que lo están produciendo y destruyen a la célula para evitar que siga convirtiéndose en una fuente de infección y además analizan las cosas que hay adentro para ver si hay alguna sustancia que parece venir de fuera esa sustancia podría formar parte de la pared de un virus y con eso el sistema inmune aprende a atacar a los virus de hecho es lo que pasa con una persona que enferma de COVID-19 y se cura el sistema inmune fabrica su propia vacuna porque encuentra copias del virus en las células que han sido atacadas entonces que pasa en un cuerpo normal que se produce muy poco interferón una persona normal pero si usted induce la producción de interferón de manera general por la introducción de una vacuna el sistema inmune está más alerta de lo normal entonces si se mete un coronavirus es un poco como si usted alerta al sistema a la policía de un país y de pronto se mete un ladrón o a la policía de un centro comercial se encuentra ya en alerta se encuentra muy nerviosa y entra un ladrón lo van a pescar inmediatamente pues que estás haciendo aquí papá vente para acá esa es más o menos la idea está usted estimulando al sistema inmune con la vacuna el sistema inmune está más ágil más activo y si entra un virus inmediatamente se le van encima esa es la teoría bueno ahora conclusiones perdón por el paréntesis pero tenía que hacerlo resulta que si la prueba pequeña funciona lo que podría seguir es lo siguiente lanza usted una campaña de producción bestial de vacunas contra la polio vacunas orales que se dan en cubitos de azúcar y se la lleva a toda la gente que pueda a la mayor parte de la especie humana le da usted sus cubiterroncitos de azúcar chiquitos y es en personas que tengan problemas con el azúcar en la sangre la gran mayoría de la gente queda de golpe vacunada aunque el efecto protector de esta vacuna sea imperfecto y dure relativamente poco tiempo no sabemos cuánto va a durar si va a durar tres meses o un año o muchos años como pasó en el estudio danés si el sistema inmune se activa por el tiempo suficiente para proteger de manera indirecta a mucha gente a la gran mayoría de la población humana contra coronavirus el coronavirus de pronto se quedaría sin víctimas a que infectar los coronavirus para seguir vigentes en la población necesitan víctimas cuando una persona se enferma una de dos o se muere y deja de ser fuente de virus o sobrevive cuando esto pasa es porque el sistema inmune aprende a atacar a los coronavirus y se mete otro coronavirus en una persona que ya se enfermó es destruido parece que si es claro que el enfermarse por coronavirus y recuperarse produce resistencia no se sabe por cuánto tiempo pero si produce resistencia el sistema inmune ya sabe cómo pegar un coronavirus y se vuelve a meter entonces qué pasa si usted da la vacuna contra la polio si el pequeño proyecto de estas personas funciona y empieza a dar la vacuna contra la polio a gran escala se acaba la epidemia antes de la llegada de la vacuna de las vacunas formales que se están fabricando claro está en el momento en que aparecen esas vacunas se las da a todo mundo de todas maneras porque este efecto protector es parcial y es no específico pero en pocas palabras en menos palabras todavía es probable que ya tengamos una vacuna contra el coronavirus y no lo sabíamos ¿cómo la ve? un último comentario esto esta sorpresa ocurre por la forma en la que funciona la ciencia todos los rincones de la ciencia se dedican a lo mismo a colectar toda la información posible sobre algún rincón del universo de la manera más formal posible y a tratar de darle una explicación lo más coherente y verificable posible sobre cualquier fenómeno cómo nacen las piedras cómo se forman el interior de la tierra cómo se forman los planetas cómo se originó la vida cómo funcionan las partículas subatómicas o cómo funcionan los virus de pronto si usted junta la experiencia de muchos investigadores diferentes puede armar un rompecabezas parcial que se vuelve muy interesante toma usted la información de investigadores clínicos los datos sobre la estructura de los virus generados con la ayuda de aceleradores de partículas de expertos en biología molecular de expertos en computación en química orgánica etcétera junta el talento y la experiencia de muchos investigadores diferentes y de pronto dice ah Chihuahua si tenemos una posible vacuna contra la COVID-19 en las manos y no lo habíamos pensado algunos de ustedes ya nos habían mencionado sobre si la vacuna contra la tuberculosis podría servir como protección contra el coronavirus no había información suficiente cuando lo preguntaron ahorita si hay información suficiente quizás sí probablemente no lo sabemos pero hay forma de hacer un estudio sencillo y no sería con la vacuna contra la tuberculosis sino con una más fácil de aplicar y más segura que es la vacuna oral de Sabine contra la poliomielitis si eso funciona podríamos se empieza a volver concebible la posibilidad de acabar con la epidemia este año como la ve vuelvo a pedir que recuerde otras cosas otra cosa que le hemos dicho frecuentemente en este espacio que no se le olvide cuando se siente usted desesperado desesperada por la situación en la que estamos viviendo que no se le olvide que mucha de la gente más brillante de la historia está trabajando hombro con hombro en favor de usted y de su familia tenga paciencia siga las recomendaciones de los expertos pero sólo las de los expertos no vaya a ser gárgaras de cloro o alguna otra estupidez de esas siga las recomendaciones de los verdaderos expertos y dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias